Tiene un antes y un después desde Luis Miguel Dominguín y su sonadísimo romance con Abba Gartner. Gracias a Mónaco era princesa de Mónaco, aunque había sido una famosísima actriz. Que si hubiera venido como actriz no hubiera podido alojarse. Cuando vas al Ritz como que te lo quieres gozar, como que quieres estar más tiempo. 22 de mayo de 2004. Pocas veces los empleados del Hotel Ritz han estado tan atareados. Nunca ha habido tan grande concentración de sangre real por metro cuadrado. Don Felipe de Borbón y su prometida doña Leticia Ortiz se disponen a contraer matrimonio. La ceremonia comienza a las 11 de la mañana. Los invitados han de estar en la Catedral de la Almudena una hora antes. El Hotel Ritz aloja a 28 delegaciones oficiales que han llegado a Madrid con motivo del evento. Sus 167 habitaciones están ocupadas. Entre los huéspedes, la princesa Carolina de Mónaco, Naruito, el príncipe heredero del Japón, y la elegantísima fara diva, viuda del Sa de Persia. Los peluqueros han comenzado a trabajar a las 4 de la madrugada. En la cocina, todo está listo para los desayunos. Los camareros aguardan en sus puestos y ese día, gracias al esfuerzo de esta mujer llamada Justi, los 7.600 metros cuadrados de alfombra que cubren los suelos del establecimiento, están como nuevos. El hotel más selecto de Madrid está más en su salsa que nunca, haciendo gala de aquello para lo que fue creado. Ha sido siempre un centro de selección de clientes. Se alojaban todas las personalidades de reyes, de soberanos, de jefes de Estado que venían a Madrid. Muchas de estas personalidades han vivido en estas habitaciones, las que integran la suite real. Dormir en esta cama una noche cuesta 4.500 euros, casi 700.000 de las antiguas pesetas. Una minucia considerando que el cliente dispone de dos dormitorios con lencería de lino, tres cuartos de baño con grifería de oro y dos salones, uno de ellos cubierto de alfombras elaboradas por la Real Fábrica de Tapices. Aquí durmieron los recién casados Gracia y Raniero de Mónaco una noche de primavera de 1956. La luna de miel, pues la hacen a España, concretamente a Mallorca, como cualquier pareja de novios. Entonces pasan por Madrid, donde visitan al entonces jefe del Estado, al general Franco. Bueno, pues ellos se alojaron en el otro río. Aquí durmió Frank Sinatra en septiembre de 1986, cuando visitó Madrid con motivo de su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu. Se enfadó un poco porque casi no vendía entradas, entonces al final acabó regalándolas al personal del hotel, para que fueran al concierto y él pasó casi todo el tiempo metido en la suite real. La suite real fue también el escenario elegido por el varón Heinrich von Thyssen para negociar con el Ministerio de Cultura Español la ubicación en Madrid de su famosísima colección de pintura. Hubo un tiempo en el que para atravesar el umbral de esta puerta había que seguir unas estrictas normas de etiqueta. El uso de traje y corbata era rigurosamente obligatorio para los hombres y las mujeres no podían vestir pantalones. En los comedores estaba rigurosamente prohibido fumar. Se consideraba que el tabaco era incompatible con los sabores y olores de los exquisitos platos del chef. Las normas del Ritz contemplaban también la prohibición de la entrada a toreros y artistas en general, incluidos los actores, aunque fueran mundialmente conocidos. Hay una anécdota del príncipe Alfonso de Oenloé que viene un día a reservar una anécdota para el coronel Stuart, James Stuart. Y el recepcionista le dice, ah, el actor, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero es coronel de aviación. Dice, pues lo siento mucho. Y se lo tuvo que llevar al Fénix. Pero las cosas cambian. A un señor como George Clooney no le puede decir, en la actualidad nadie, póngase usted una corbata, porque va perfectamente vestido, además con una ropa maravillosa que más de uno quisiera tener, ¿no? El Hotel Ritz se ha adaptado a los tiempos que corren y hoy es el preferido de las grandes estrellas que llegan a Madrid para promocionar sus películas. Pues yo recuerdo desde Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, mucho más cercano, Tom Cruise, en fin, toda esa foto con la escalinata blanca de la terraza es ya casi un clásico, podríamos decir, en las entrevistas de cine. El Ritz está a punto de cumplir un siglo de historia, un tiempo en el que las modas y las costumbres no han dejado de cambiar. Entre el T, arrétomo de Fostroth, de los años 10, y la era de la información, han pasado por estos salones una gran parte de los hombres y mujeres de los que se dice mueven el mundo. Presidentes norteamericanos como Richard Nixon o Jimmy Carter, líderes revolucionarios como Fidel Castro, insignes hombres de ciencia como el doctor Alexander Fleming, reyes como Mohamed V de Marruecos o Hussein de Jordania, y hasta espías internacionales como Matt Ahari. Si hay un lugar en Madrid que haya sido testigo directo de la historia universal de los últimos 100 años, ese es sin duda el Hotel Ritz. 2 de octubre de 1910. El presidente del gobierno, José Canalejas, y cuatro ministros de su gabinete, aguardan en la puerta principal del nuevo establecimiento madrileño, la que da a la Plaza de la Lealtad. A las 5 de la tarde, la orquesta interpreta la marcha real. Su majestad, el rey Alfonso XIII, y su esposa, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, llegan para presidir la solemne inauguración del Hotel Ritz de Madrid. Es la culminación de un viejo deseo del joven monarca, que después de algunos viajes por las principales ciudades europeas, soñaba con que Madrid tuviese un hotel capaz de satisfacer los gustos más refinados. Un gran hotel de lujo, como el Ritz de París o el Carton de Londres. El proyecto se inicia en junio de 1906, cuando, por su gerencia del rey, se crea la Compañía de Desarrollo del Ritz, una sociedad anónima que preside don Luis de Cuadra y Raúl, marqués de Guadalmina. Se daban cuenta que Madrid debería pasar de ser una ciudad provinciana a una ciudad moderna, sobre todo manteniendo una estructura atractiva, lujosa, decorosa, que pudiese concentrar a las personas de la aristocracia europea y de la aristocracia americana, que comenzaban a descubrir los tesoros culturales que tenía Europa. A comienzos del siglo XX, el ferrocarril es el medio de transporte por excelencia. Los más privilegiados tienen oportunidad de viajar, y la palabra turista, acuñada por los ingleses algunas décadas atrás, comienza a ser de uso común en España. El propio Alfonso XIII era uno de estos privilegiados turistas. A su paso por París, se había quedado completamente impresionado por el lujo, la elegancia y el refinadísimo estilo del Hotel Ritz, inaugurado en 1898 en la ciudad del Sena. Un establecimiento por el que pasaban figuras tan ilustres como Charles Chaplin, el legendario Charlotte. Esto era, ni más ni menos, lo que quería el rey, un hotel como el Ritz de París en todos los aspectos, desde el concepto arquitectónico hasta la revolucionaria idea de lujo. Con estas premisas, la sociedad presidida por el marqués de Guadalmina, se pone manos a la obra. Lo primero es disponer de los terrenos adecuados. Tras diferentes consideraciones, la compañía se decide por un solar situado en la Plaza de la Lealtad. El lugar estaba perfectamente visto por los especialistas, porque el escenario era maravilloso. Tenía a su lado el Museo del Prado, el Palacio de Congresos, el emblemático, la emblemática Cibeles. Aquí existía con antelación un teatro, el Teatro Tivoli, que era rodeado por los denominados Jardines del Placer. Este teatro se vino abajo para dar paso a esta construcción. El segundo paso es proponer el proyecto a Charles Mewis, el arquitecto que diseñó los edificios de los hoteles Rich de Londres y París. Mewis desarrolló su proyecto al más puro estilo francés, un edificio neoclasicista con fachadas sencillas, sin balcones y con cúpulas en las esquinas. Y, por supuesto, no se podía prescindir de la participación de César Rich, el inventor del concepto de hotel que revolucionaría la hostelería de la Belle Epoque europea. Hoteles de absoluto lujo, máxima comodidad y exquisito buen gusto. Rich, nacido en 1850 en el seno de una familia de granjeros suizos, supervisó hasta el último detalle, tal como había hecho antes en París y en Londres, y haría más tarde en ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Roma, Lisboa o Barcelona. La construcción del establecimiento que inaugura Alfonso XIII ha costado 5 millones de pesetas, incluido el mobiliario y los elementos decorativos. Dispone de una cubertería de 15.000 piezas de plata, 750 de oro, 20.000 porcelanas de limoche. El suelo de las habitaciones y de los pasillos está cubierto por dos kilómetros de alfombras de la Real Fábrica de Tapices. En cada planta hay un teléfono, algo revolucionario para los hoteles de la época. Ser huésped del flamante Hotel Rich de Madrid cuesta la friolera de siete pesetas por día, algo que casi ningún madrileño se puede permitir. Estaba dispuesto para las personas que tenían, en principio, no solamente condiciones económicas suficientes, porque precisamente una de las cuestiones que implantó César Rich era encontrar a clientes distinguidos, clientes que tuvieran una connotación encontrada dentro de lo que se conoce como la distinción, las buenas maneras, y obviamente un sello de gente con un nivel social muy alto. El hotel permanece en manos de la sociedad que lo creó hasta 1932, año en que lo compra la familia de un acaudalado empresario belga llamado Jorge Marquette. Marquette era propietario de algunos de los mejores hoteles de Europa, el Negresco de Niza, el Palace de Madrid o el Alfonso XIII de Sevilla. Este hombre fue el que instauró las estrictas reglas de etiqueta que definirían la inconfundible personalidad del Rich durante los siguientes 47 años. Era muy severo y muy detallista. Yo me recuerdo que el hotel de Sevilla, que era 216 habitaciones y esos salones totales, 224, él iba una vez al año o cada dos años y se conocían las habitaciones, las que comunicaban entre sí y las que no. El coco que tenía, ¿no? Antonio Lopera comenzó a trabajar en el Rich en 1942, procedente del Alfonso XIII de Sevilla. Empezó como primer recepcionista. Más tarde, se encargó de la subdirección del hotel hasta 1963. Entre sus tareas cotidianas estaba la de velar por el cumplimiento de las estrictas reglas instituidas por Marquette. Es preciso velar porque se les quite a los señores el abrigo, el impermeable, el sombrero y el paraguas antes de entrar en el hall, en el salón de lectura o en el restaurante del Rich. Está prohibido consultar documentos o planos en el hall. Las personas que lo hicieran serán inmediatamente invitadas a dirigirse al salón de lectura. Jorge Marquette había decidido que el Rich era un establecimiento en el que los toreros y la gente del espectáculo en general no tenían cabida. Decían que su vestuario era muy colorista y porque hacían muchísimo ruido no ellos sino los fans y de esa manera molestaban a las personas que buscaban un lugar tranquilo, un lugar distinguido para hospedarse en la capital española. Cuando un torero muy famoso quería hospedarse aquí pues le decían, mire usted, no tenemos habitación pero le aconsejamos que se vaya usted al hotel de al lado, al Hotel Palace. No obstante, como toda regla, esta también tenía sus excepciones. Marquette permitía que algunas celebridades se alojaran en su hotel. Era el caso de Leslie Howard, compañero de la legendaria Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó. También eran clientes habituales del Ritz, Henry Fonda, Lawrence Oliver, Richard Burton, Orson Welles y algunos años más tarde, Plácido Domingo. Esto lo tengo que contar porque merece la pena. Yo le dije a un agente que tenía en aquella ocasión, un representante, le dije, osadme una reserva para el Ritz. Dice, Plácido, dice, los artistas no son admitidos en el Hotel Ritz. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿a mí me vas a decir que cualquier americano que llega en jeans que no sabe, digamos, perfectamente bien, desde con todo derecho va en jeans, porque así vamos todos y nos da la gana, pero puede entrar al Hotel Ritz? Y yo no puedo estar en el Hotel Ritz. Yo creo que aquí hay una equivocación. Y efectivamente me escribió una carta enseguida diciendo, señor Domingo, por supuesto que puede venir al Hotel Ritz, sea usted bienvenido. Desde su inauguración en 1910, el Hotel Ritz ha sido el centro de lo más selecto de la vida social madrileña. Durante los años 20, lo elegante era tomar el té y bailar los ritmos de moda en sus lujosos salones. Eran las famosas tardes del Ritz, que el maestro Genaro Monreal retrató en el que fuera uno de los más célebres cuplés de la época. Refleja una situación que se daba mucho a principios de siglo, que eran las muchachas reprimidas que acudían con sus mamás, en este caso al Hotel Ritz a merendar, a tomar té, que no les gustaba nada el té, pero era la disculpa que tenían para conocer a los pollos pera, que era la forma en que se definían los chicos pijos, monos, que, en fin, tenían seguramente con eso oportunidad de algo que era muy pecaminoso entonces, ligar, que en realidad se empezaron una amistad, no es nada más. Por aquel entonces, el Ritz ya había empezado a ser el hotel favorito de los personajes más relevantes de cada momento. Uno de los primeros es la famosa bailarina holandesa Margareta Tselle, más conocida como Matt Dajari. Tselle, en su calidad de agente secreto durante la Primera Guerra Mundial, llegó a Madrid para entrevistarse con el agregado militar de la embajada alemana y facilitar la información que había obtenido previamente de oficiales franceses. Otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, trajo por primera vez al Ritz a otros visitantes ilustres, los duques de Windsor. El duque de Windsor era quizá la pareja más glamourosa que ha existido en la historia. Ellos eran la representación máxima del glamour. En mayo de 1940, el mundo está en guerra. Eduardo y su esposa Wallis se encuentran en Biarritz. El gobierno británico, preocupado por ellos, les sugiere que regresen a Gran Bretaña. Pero los duques deciden viajar a España, donde el régimen de Franco les trata como a reyes. Naturalmente, se alojan en el Ritz. Visitaron varias veces España, unas veces para viajar desde Madrid. Viajaban a la costa del Sol a Marbella. Y en uno de aquellos viajes, yo fui a hacerles una entrevista al hotel Ritz. Era muy amable, muy amable, era una persona encantadora. Y me acuerdo que estando yo esperándole en la recepción, y de pronto apareció, él apareció en la recepción. Yo creía que venía para reunirse conmigo, como habíamos contratado. Y cuál fue mi sorpresa, se dirige al recepcionista con la factura en la mano. Y entonces, en un prefecto castellano, que él no sabía, va y le dice al jefe de recepción, me han metido ustedes un clavo. Y el conserje le había puesto una cuenta, un error, un error. Y le dijo eso, que él no podía pagarse eso. Él tenía muy buen humor, como en británico, ¿no? Entre los visitantes más célebres del Ritz durante los años 40, se encuentra Eva Duarte de Perón. Que estaba hospedada en el Pardo, y como era tan animada, le quiso ofrecer una fiesta de agradecimiento allí, en el Ritz, con Rosario y Antonio, eran los bailarines los principales. Y vino Franco, y estuvo allí, que se sepa, Franco no ha ido nunca a ningún hotel a comer, y mucho menos a dormir, claro. Francisco Franco fue también el anfitrión de Raniero y Gracia de Mónaco, durante su primera visita a Madrid. Era la primavera de 1956. Los príncipes pasaron su primera noche como marido y mujer en la suite real del Ritz. El propietario Jorge Marquette se las vio y deseó para evitar las aglomeraciones de admiradores en la puerta principal del hotel. Todos querían ver en persona a Gracia y a Raniero, la pareja de moda de la época. Desde entonces, Madrid fue uno de los destinos favoritos de los príncipes de Mónaco. La última vez que ocuparon la suite real del Ritz fue en 1981, un año antes de que tuviera lugar el desgraciado accidente en el que la princesa perdiera la vida. Durante los años 50, el Hotel Ritz tiene un cliente un tanto especial. Yo lo conozco desde muchos años. Cuando en 1948, don Juan Carlos de Borbón llega a Madrid, procedente de Estoril, pasa la noche en el Hotel Ritz. Apenas había cumplido 10 años. Cuando él va a la peluquería a arreglarse, ¿no? Y me acuerdo que cuando, una de las veces que vino, va a ir a la peluquería con una joven y dice, mira, te voy a presentar a mi novia, doña Sofía. Digo, ¿qué tal, señora? Dice, ¿oño, tú no hablas inglés o francés? Dice, sí, es griega. Dice, no sabe decir ni buenos días en español. Yo tengo ahí una foto de él, dedicada, del año, no sé, 50 o yo qué sé. Cuando me ve en la calle, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me lo encuentro mucho en Los Toros, hace un par de años me lo encuentro y, ¿qué tal? Digo, mira, señor, ya tirando de los años, dice, es muy cariñoso. Y dice, ¿estás como nunca? Digo, sí, como el coñal fundador. Dice, más o menos. En 1979, la familia Marquette vende el Ritz al empresario catalán Enrique Masó. La operación se cierra en 400 millones de pesetas. El nuevo propietario apenas hace cambios. Se mantienen las estrictas reglas de etiqueta de la etapa anterior y ni siquiera se plantean estrategias para aumentar los beneficios. Los planes de Masó consisten sencillamente en volver a vender por un precio más alto. Sus previsiones se cumplen en 1981, cuando la Trust House for the Company adquiere el establecimiento por mil millones de pesetas. Actualmente, el Hotel Ritz está gestionado al 50% por dos empresas, la norteamericana Orient Express y la española Omega, propiedad de Alicia Koplovich, que según el periódico The New York Times, desembolsó 82 millones de dólares por su parte del negocio. Las normas de etiqueta ya no existen y el perfil medio del cliente ya no es exclusivo de la aristocracia. El Hotel Ritz ha perdido todo el glamour. Es decir, uno va ahora una tarde porque vas a merendar y te encuentras, que en ese salón tan fantástico, a la hora del té, te encuentras gente en camiseta, en zapatillas deportivas. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo los tipos que circulan por ahí, y además con dinero. Unos pantalones vaqueros raídos, que es la moda, unas zapatillas de deporte, eso no es para ir al Ritz, eso es para trabajar o para ir a hacer deporte, ¿no? Los tiempos cambian y los huéspedes del Hotel Ritz en la actualidad son hombres y mujeres de clase alta que, sin renunciar al placer de viajar, se ocupan de negocios del más alto nivel y necesitan de los últimos avances en tecnología de la información para realizar su trabajo. Aunque también se alojan clientes de dudosa reputación. Ahí se han operado también muchos canallas y uno de ellos es de las personas más miserables que han insistido en este siglo y que ha sido el que fuera mayordomo de la princesa Diana de Gales. Paul Borré escribió también, vino también a presentar sus memorias, sus memorias, en las que desvela pues todas las interioridades, intimidades, todo aquello que un mayordomo nunca debe contar. Hoy, el Hotel Ritz dispone de seis lujosos salones en los que se suelen celebrar conferencias, subastas, presentaciones y fiestas del más alto nivel. De las 167 habitaciones, 29 son suites. Cada una de ellas decorada con detalles exclusivos y todas con estupendas vistas a la Plaza de Neptuno o al Museo del Prado. El hotel cuenta con un total de 280 empleados. Este es el departamento de lencería, todo un mundo de toallas, albornoces, almohadas y sábanas de la más alta calidad. Tenemos una cestita preparada que es la ropa según se la presentamos al cliente. El cliente cuando nos manda sus camisas y su ropa personal pues se la lavamos, se la procesamos, se la entregamos en una cestita así colocada con una orquídea natural y el número de la habitación que tiene. Toda la lencería de cama es de lino natural 100% y está bordado en hilo de seda. Aquí hay también otras muestras de pañitos que usamos en la vajilla de oro. Tenemos una vajilla y una cubertería de oro y esto serían los cubre platos. El Hotel Rich dispone de 7.600 metros de alfombra en habitaciones, salones y pasillos. La encargada de mantenerlas como nuevas es Justy, una experta restauradora. Vengo por las mañanas, lo primero que suelo hacer es darme una vuelta por los pasillos y mirar los salones que algunas veces hay quemaduras, algunas veces están los escalones del hall bajo descosidos y todo eso lo voy mirando para luego a continuación pues ponerme a trabajar. Uno de los mayores atractivos del hotel es su exquisita gastronomía. El responsable de la cocina es este hombre, Jorge González, nada más y nada menos que el chef del Rich. Intentamos trabajar con cabeza sobre todo, estamos intentando cambiar un poquitín la carta, estamos intentando hacer una cocina un poquitín más creativa teniendo en cuenta que estamos en el Hotel Rich que no deja de ser un hotel bastante tradicional pero poco a poco estamos intentando darle un aire diferente a la gastronomía del hotel. Entre los que disfrutan de la lencería o la exquisita gastronomía del Rich hay una buena muestra de estrellas de Hollywood. Hace solo unos años no hubiesen podido pisar estas alfombras. Hoy no dudan en ser huéspedes del único hotel que puede hacerles sentir si cabe mejor que en casa. En los últimos tiempos han posado ante estas escaleras gente como Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Andy García, Julia Roberts, Richard Gere, George Clooney y Antonio Banderas. Algunos de ellos con ciertas manías. Tenemos una anécdota Silvestre Les Stallone, cuando vino aquí al hotel la mayor parte del tiempo se lo pasó en el gimnasio. Anthony Hopkins recuerdo que cuando estuvo en el Rich él acababa de salir de una de sus curas de rehabilitación de alcohol y entonces en lugar de pedir sábanas de raso o fruta tropical como hacen otros artistas él siempre decía ni una botella de alcohol en el minibar que no tenga la tentación cerca de la cama solo zumos y agua mineral y evitar a toda costa bueno pues algo que sabía que no podía tener a pocos metros de distancia. ¿Qué pensaría don Jorge Marquette si levantara la cabeza? Fuera lo que fuera lo cierto es que el Rich sigue siendo el hotel que don Alfonso XIII imaginó para Madrid. Era el más moderno lujoso y selecto de los comienzos del siglo XX y sigue siéndolo en los comienzos del XXI. Me gustaba mucho sobre todo en el verano el restaurante el comer fuera sientes como que no crees que estás en el centro 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 de Madrid. Madrid crece entra en la era de la información se incorpora a las nuevas formas de economía recibe a los visitantes más ilustres y el Hotel Rich siempre está ahí a la altura de las circunstancias. Los testimonios los premios los diplomas las casas reales y las empresas más importantes lo acreditan el Rich se encuentra probablemente entre los cinco mejores hoteles del mundo un emblemático hotel hecho en Madrid.